¿Cómo sacaríamos el tercer final? El antídoto está en el Game Pass o en el baño. Le das la hamburguesa al conserje para desbloquear. Y para hacer el final secreto vas a las alcantarillas con él de la basura. Y cuando matéis a los zombies los sacas y ya está el final. Vamos a por el tercer final. ¡Epa! Ahí estamos todos. ¡Ay, Dios mío! Tres cosas hay que conseguir. Una de azul, una hamburguesa, un antídoto... Luego en poner la carta de la cocinera en el buzón. Una carta... Esto se complica. Vale, o sea que no es tan sencillo como hacer una cosa. Vale, a ver, ¿a dónde voy ahora? Espérate, primero voy a conseguir el botiquín. ¡Oh! ¡La tengo! ¿Esta llave la necesito? Voy a ver la hamburguesa. Ah, vale, vale. Sí, la llave azul es necesaria para abrir esto. Sin la llave en mano. Amigo mío. Vale, ¿y ahora? ¿Esta hamburguesa qué pasa? Agarra la hamburguesa después. Vale, el cortapisa ha pillado la carta, por lo que he leído ahí. Y mi zulita ha adquirido la hamburguesa. Vale. El final es para todos. Vale, 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 vale. ¡Miau! Pero no me pongas la hamburguesa delante que me la comeré y no tendremos el final. ¿Y la señora? ¿La señora por qué no llega a clase, tío? Dale la hamburguesa al de la limpieza. No podemos salir. No puede ser abierta, tío. A ver, deberíamos decirle a la profesora quién ha abierto la ventana. Secreto, esto me da igual. Se la das al limpiador, te dará una llave dorada. Ábres el baño y sé el primero en agarrar el antídoto. Vale, me han dado una sillita de estas, que está muy chida. Pero, espera. A ver, creo que es por aquí, ¿no? Hay que darle a una hamburguesa a este señor que tiene hambre. Vale, está abierto ya. Aquí había algo que no he visto. Me lo he perdido. Tienen el antídoto, vale, la ha tomado. Y ahora, que no muera la persona que tiene el antídoto. Siguientes pasos, ¿eh? Pana del antídoto, cuídate y no mueras. No te me vengas arriba con los zombies. Vale, proceso. Avancemos en el juego. Venga, vamos a avanzarlo rápido para llegar a este final secretito. Aquí faltan alumnos. Un momento, qué traviesos son, ¿eh? Siempre falta algún alumno en clase. A ver, profesora, termine ya con su clase. Todos los profesores son iguales. Como les gusta alargar las clases. 30 minutos más tarde. Oh, cómo está el clima. Uy, 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 uy. Esto no mola. Ya podía haber llovido antes de venir a clase para no venir. Escusa perfecta, ¿eh? Mira qué día más feo para estar en casita. Mira el zombi. Tirale el pescado a ver si viene. Señorita, señorita, ¿me puedo ir a casa? Es que la lluvia no me gusta en clase. Sí, déjenlo entrar, está con frío, dice. ¿Cómo? ¿Que se puede abrir esto? Señorita, ¿usted no me ha dado permiso para abrir estos cajones? Disculpenme un momento, es que soy curioso. ¿Soy un gato curioso? Llaman a la puerta, señorita. Abre usted, por favor. Aparta, aparta de la puerta. Habéis fijado, me han vuelto a poner en el asiento de la puerta, ¿eh? El más peligroso. ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! Empieza la fiesta. Vamos a ver ese final secreto. A ver qué hacen los zombis. Quiero verlo, ¿eh? La curiosidad mató al gato, dicen. ¿Cómo? Mira, 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 mira. ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra, eh! ¡Cierra! ¡Cierra! Ahí estamos. Eso es lo bueno. Y si hubiera cerrado con los alumnos ahí abajo, ¿hubieran muerto? Madre mía. Tengo que probar eso algún día. Venga, vamos a abrir esto. Vale, escapamos. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Ok. Venga, rompamos esto. Me encanta cómo salta el gato. Mira, parece que hasta aquí hace fuerza y todo. ¡Ya, ya, 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 ya! Si es que soy un gato y peso poco. ¡Mis huesos son ligeros! No estoy hecho para golpear cosas. Estoy hecho para ser ligero. Hombre, señor director, ¿cuánto tiempo sin verle? Ya le echaba de menos. Feo principal. Pero hay monstruos ahí fuera. No tiene sentido. Estúpidos gatos alumnos, dice el director. Seguirme, hombre. Os voy a enseñar cómo se llega a clase de manera segura. Ahí, tú enseñarles la poción a todos. Que se enteren que los pandas vamos a ver el final secreto. Venga, venga, pase, pase, pase. No, usted primero, usted primero. Usted primero, la educación por delante. Ahí, ahí. Pase, pase, pase. Pase, pase. Instruya a sus verdes alumnos. Esto es. Están. ¿Qué? Mira qué puñetazo le ha dado. Madre mía, director. Está mamadísimo usted, ¿eh? Señor director, protéjanos. Usted no ha instruido bien a sus alumnos. Ahora se le han revelado. Que incluso le han mordido en el brazo. Un momento. Tiene la boca muy torcida. Ay, Dios mío. Dale la poción. Ahora, el jugador que tiene la poción. Nosotros nos tenemos que ir con el pan a Miguel, el basurero. Y le tiene que dar la poción al pan a Miguel, ¿no? ¿Algo así es? Sí, exacto. Ok. Noticias de última hora. Ordazón, mis vienen. Quédate en casa. Quédate seguro. Levanta tu muro. Vale, pues vámonos, tío. Vámonos. Porque este tipo... Mira. Mira cómo tiene el brazo. Y las noticias, mira lo que dicen. Roblox Trump. Vale, a ver. Es por aquí, creo. Sí, por aquí. Vale, pillamos un arma. Me pillo una barra de estas, que me parece bastante buena. ¿Dónde está el director? Un momento. Sacad vuestras armas. Suenan cosas raras. Cuidado, chavales. Cuidado, chavales. ¡Ay, platanito! ¡Qué carita tiene, mamona! ¡Mira qué carita! ¡Mira qué carita! Mira, le vamos a sorprender aquí. Puesto al lado de las paredes. No de frente, no. ¿Qué os va a comer? Calmaros, chicos. Vais a ser pasto de los zombies. Darle, darle. ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. No gruñas, no gruñas, guarro. Tío, que se sube encima de ellos y todo, ¿eh? Toma, calvo, calvo. Vale, chavales. Lo tenemos todo justo preparado para el tercer final. Secreto. ¡Dios! Señor policía. Donut Dave. Más conocido por los donos que se come que por la gente que detiene. Oiga, señor policía. ¡Ha matado a un civil! ¡Le voy a denunciar! Oh, ese es el director. Sí, exacto. Mira lo que hemos hecho con él. Así que cuidadito con nosotros. Bueno, nosotros nos vamos para adelante. Si quieres seguirnos... Ay, no, que por aquí no es. Todavía. Pero sé que es por ahí. Señor policía, mira, ya se lo digo. Soy un profesional en esto. Somos profesionales aquí todos ya. Esto no es seguro. ¿Le ha salido pelo? Ah, no, vale. Solo en el bigote. ¿No matéis al policía? Nos ayudará. Zona segura, dice. Amigo, te lo digo yo ya. Esta zona no es segura, mira. Mira, 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 mira. Una horda de zombies viene. Mira lo que están haciendo con todo el colegio. Mira a los valientes. El cementerio está lleno de valientes, ¿eh, amigos? Yo no digo nada. Bueno, pues ya ha visto policía que esto no vale para nada. Hay que irse por patas ya. Mira mis panas allí defendiendo a todos. Parece que os habéis arrepentido, ¿no? Parece que vienen muchos zombies. Mira, mira cuántos zombies. Son rápidos, ¿eh? Parece que no, pero son rápidos. Oh, zombies sin piernas. De los que más me gustan. ¡Eh! Deja mis panas. Romper la puerta. Ese se ha colado el platanito, ¿eh? ¡Platanito! ¿A dónde vas? ¡Traidor! ¡Platanito traidor! ¡Huir, huir! ¡Dejar a traer policía! ¡Se hace falta! ¡Hay que sobrevivir, guachos! Platanito, pensaba mejor de ti, ¿eh? Con esa carita que tienes nadie lo diría. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Uy, que me caigo a lo verde! Me convierto en el principal. En el principal verdoso. Te estás alejando mucho del guía. Bueno, venga, policía. Vamos, venga, va. Si es que comes muchos donos. Te has caído al suelo. Ese es tu policía, el mío, ¿no? ¡Épale! Toma ya. Bueno, pues ya estamos aquí. Cuando quiera llegar el señor Donete... ¿Qué? 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 Os habéis pintado demasiado los labios. No me gusta. Tome usted. Tome usted, señor Corra. Me querían morder, pero no. Nunca nos dejaremos morder. Nueva zona segura. Nueva zona insegura. Cuidado. Cuidado aquí con el pan a Miguel. Bueno, ahora le damos la poción al pan a Miguel. Ahí está. Hay que elegir el final, la alcantarilla. O sea, irnos con pan a Miguel. Cuando tiene la mordida el pan a Miguel. Cuando llega al final, malo. Vale, ahora el momento sigiloso. Vale, a ver. Zona sigilosa. Shh. Hay ruido. Miau. Miau. Nos podemos hacer mucho ruido por aquí. Si no, nos atacan los zombies. Miau. 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 Qué miedo. Miau. 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 Comida para gatos. Uh. Sí, por fin. Comida para gatos. Qué miedo de zombies. Me da igual. No me importa. Solo quiero comer comida para gatos. No me la quitéis. Botes. Botes de comida para gatos. Friskis. Oh, qué bien. Y un poco de bebida, por si acaso. No sé si elegía. Espero que no. Hala, me voy. Sigilo, ¿eso qué es? Yo solo sé una cosa. Voy a comer mucha comida para gatos. Fuera, zombies. Guarros. Rompamos aquí cabezas de zombies. Rompamos. Ahí, 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 ahí. Eso es. Sí, señor. Madre mía. Platanito con esa cara parece que no, pero también reparte. Padre Miguel, aquí tenemos comida, pociones. Bueno, de todo, de todo. Queremos ese tercer final. Ya tenemos aquí la comida. Mira. Frijoles. Latas de bebida energética abiertas. No sé esto si es lejía o un refresco. Pizzas ya empezadas. Un poco de todo. Lo que son suministros de un apocalipsis zombie. Hay que apañarse, amigos, con lo que se tiene. Miau, miau. Bueno, ya está la horda. La horda, qué pesaditos son. Como me cabré, los mata a todos, ¿eh? Pana Miguel, ¿a dónde va usted? Hostia, un zombie. Dale, 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 palo, dale, palo. Ay, que me dejan atrás con los zombies. Qué malo. Estos son tus panas. Los míos. Ahora mismo no. Me han dejado atrás con los zombies, tío. Pero qué panas. Pana Miguel, ¿por qué te has ido sin nosotros? Madre mía, el policía es un poco torpe, ¿eh? Claro, sé que tantos donos, tantos donos no es bueno. Uno vale, pero a toda... Está obsesionado con los donos. Lleva donos hasta en la cintura, ¿eh? Es increíble. Vale, momento, momento importante. Hay que votar al Pana Miguel. Para el tercer final, con la poción. A ver, los militares han venido y tal. No, no queremos irnos con los militares. Ya hemos visto ese final, señor policía. No insista más. No lo intente más. Confíen en mí. Yo soy el Pana Miguel. Vale, Pana Miguel con la poción. Ok. A ver, venga, va. Vamos, venga, vamos, vamos, vamos. Mi compa de la poción está allí. No se te ocurra morir, ¿eh, compañero? Uf, Pana Miguel. Casi palmo, ¿eh? Uy. Miau. No mueras, señor. Mira, ahí es eso. Pídate el botiquín. No mueras. Y bueno, esta es una zona segura, sí, sí. Pero viene una nueva horda de zombies. Tranquilo, Pana Miguel. Tenemos una poción súper chida. Quiero ver acción, ¿eh? Hay que proteger al baconcito de la poción. Protéjanlo. Con su vida o su muerte. Pero protéjanlo. Mira, 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 mira. ¿Amenazando al chico de la poción? No, no. Venga, la distraigo. Venga, la ha matado. Muy bien, buenísima. Buen trabajo en equipo. Hostia, que me muerden, ¿eh? Toma, toma y toma. Entreténlo. Me cago en la leche. Maldito. Ahí está, muerto. Pero si todos los supervivientes están arriba. Nadie se la está jugando. Otra vez me de ahí solo. Estos son tus panas. Tienen los botiquines y encima están arriba bailando la vida. Pero qué clase. A ver, me cura. Me están curando, sí. Me han curado ahí. Vale. Mira, se la está jugando el de la poción y los demás no, tío. Lamentable. Lamentable. Venga, podemos conseguir el tercer final. Venga. No sé qué le ha pasado a este, la verdad. Creo que le han convertido. No sé qué le ha pasado. Pone zombie. Le han hecho zombie, tío. Se ha infectado. Nos ha costado, pero lo hemos hecho. Vale, ahí está la poción. Miau. Qué bien. Dásela. Ahí, dásela, dásela. Oh, no. Tómatela, venga. Tómatela. Emblema concedido. Antídoto ending. Espera, tengo el antídoto. Buenísima. Una semana después, más tarde. A ver. Tercer final del juego. ¿Esto qué es? No sé cómo llamar a este final, porque vivimos en un contenedor de basura. Antídoto ending. Buenísima, buenísima. Gigi, amigos. Lo hemos hecho, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo hemos hecho.